Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos sintonicen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Frente Sandinista amenazaría con arrebatarle el 6% a las universidades de Nicaragua, un derecho que costó años de lucha y que hoy estaría en la cuerda floja. Si alguien supo sacarle el mejor provecho a una de las luchas sociales más significativas del país fue el Frente Sandinista. En nombre de defender el derecho de las universidades al 6%, el partido echado del poder en 1990 paralizó Nicaragua, desestabilizó su economía y provocó muertes y decenas de heridos. En el 2023, la Asamblea Nacional realizó cinco reformas constitucionales, en las que se incluyen la eliminación de la ciudadanía y el sometimiento de la Policía Nacional. En tanto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, en su discurso de clausura del año legislativo, aseguró que estas reformas a las leyes fueron cambios estructurales que debían de realizarse para el bienestar de Nicaragua. Aunque Porras no se ha referido con exactitud a tocar la partida presupuestaria destinada a las universidades del país, se espera que dentro de esos cambios estructurales sea incluido un recorte a este 6% constitucional. Para este 2024, los legisladores y sus cómplices aprobaron un presupuesto que ronda los 138 mil millones de Córdobas, lo que en números ese 6% equivaldría a 8 mil 318 millones de Córdobas asignados a la educación universitaria. Según las palabras de Porras, para él esa cantidad también podría ser muy alta y se debe de poner límites. Tener partidas presupuestarias porcentuales ligadas al volumen de presupuesto existente pareciera bueno, pero no es bueno. No es bueno porque cuando tenés niveles presupuestarios como los que se están desarrollando en la actualidad, con todo el empuje, con toda la fuerza de la economía y del manejo de la finanza en nuestro país y alcanzar niveles de 120 mil, 130 mil. ¿Cuál, Mano? 130 mil millones. 130 mil, entonces el 4% son 5 mil millones. 5 mil millones y además son 5 mil millones y además como son un poder del Estado, no, no, eso no puede ser así, todo tiene su límite. Régimen orteguista niega ingreso al país a encargado de franciscanos en Nicaragua y a tres sacerdotes más, demostrando así el por qué Estados Unidos mantiene a la nación en la lista negra de violadores a la libertad religiosa. Rosario Murillo dedica sus acostumbrados ataques en contra de obispos y sacerdotes de Nicaragua, aduciendo que en el país no existe la persecución religiosa, mientras mantiene a 18 religiosos en la modelo. Es más, el régimen no permitió la entrada al país al fraile Juan Francisco Solís, vicecomisario de esa orden religiosa y encargado de la región de Nicaragua, según informó la investigadora Marta Molina. Asimismo, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas pidió este viernes a Daniel Ortega que informe sobre el paradero del obispo de la diócesis de Siuna, Isidoro del Carmen Mora, secuestrado por la policía desde el 20 de diciembre del 2023. Todo esto obligó a Estados Unidos a volver a incluir a Cuba y Nicaragua en su lista negra de violaciones graves a la libertad religiosa, según un comunicado publicado ayer. Y continuando con más informaciones, el opositor y exiliado nicaragüense Félix Maradiaga declina a su nominación por el Premio Nobel de la Paz y pide apoyo para Monseñor Rolando Álvarez, este último también nominado al premio. El expreso y desterrado político Félix Maradiaga declinó ayer a la nominación al Premio Nobel de la Paz que había presentado el senador estadounidense Bill Cassidy. En su lugar, Maradiaga propuso la candidatura del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. He remitido una comunicación al equipo del senador Cassidy solicitando que la nominación y los esfuerzos de promoción para el Premio Nobel de la Paz se concentre que Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Silvio Báez, indicó Maradiaga. La SIDO otorga medidas cautelares a 10 presos políticos, entre ellos figura el periodista Víctor Ticay, ex trabajador de Canal 10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 10 opositores y críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos un periodista y un catedrático que se encuentran privados de libertad, informó este jueves la Unidad de Defensa Jurídica. Los beneficiados son el periodista Víctor Ticay, detenido el jueves santo del 2023, tras cubrir una procesión en el sureste de Nicaragua y condenado a ocho años de prisión por el delito de propagación de noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quesada, muy crítico con el gobierno de Ortega. Diseñadora nicaragüense recolecta firmas para pedirle a la compañía Mattel que convierta a la bella Chase Miss Palacios en una muñeca Barbie. La diseñadora nicaragüense Susana Sánchez lanzó una iniciativa de recolección de firmas para realizar una petición a la compañía Mattel de crear una muñeca al estilo Barbie en honor a Chase Miss Palacios, ganadora de Miss Universo 2023 en El Salvador. Sánchez realizó un boceto de la veldad nicaragüense con los rasgos y características generales para crear la muñeca con el fin de representar las diversas culturas y figuras inspiradoras de la centroamericana. La campaña de recolección de firmas fue lanzada en chance.org con el fin de recaudar 5.000 firmas para que Mattel se interese en sacar al mercado una muñeca en representación de Miss Universo. Hasta el momento de esta publicación, las firmas recaudadas suman 3.694. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!